Un maestro y además nos va a cantar, dice que es la primera vez que canta esta canción. En un programa y en directo y así de desnuda, es la primera vez. De hecho estoy un poquito, se puede decir, acojonado porque a mi policía no a ver si soy capaz de tocarla bien y hacerlo, pero se la va. Pues fuerte el aplauso para Pablo López. Están calladas, están calladas y las voces que me susurraban y las mañanas, no sé, aquel tope de estilo y ese sabor de boca amargo, venga. ¿Quién es hoy? Empieza a sospechar de mí, maldita luz. Si vienes hoy, te dejaré la puerta abierta para entrar. Si vienes hoy, preguntaré. Si vienes, ven sin avisar. Si vienes, si prendemos la cabeza y rompemos la cabeza. Serán las horas que llevo sin dormir, será la rabia de esta almohada, capricho, idiota o forma de vivir. Si vienes, ven sin avisar. Si vienes, si perdemos la cabeza. Y rompemos la cabeza y rompemos a querer. Si vienes, si vienes, por esta ciudad que no conoce tu perfil. Si vienes, voy a celebrar lo bueno y mal lo de vivir. Si vienes y perdemos la cabeza y rompemos a borde, qué torpe destino, qué extraño es vivir, si vienes, si vienes. Si vienes hoy te dejaré, la puerta vienta para entrar, si vienes no preguntaré, si vienes ver sin avisar, si vienes y perdemos la cabeza y rompemos a borde, Si vienes por esta ciudad que no conoce tu perfil Si vienes voy a celebrar lo bueno y malo de vivir Si vienes y perdemos la cabeza y rompemos amor de él En la luz